El ganador es... Berta. Hermano, me dicen que yo... Hasta me asusta. Berta, su plato fue definitivamente el correcto en elegir si hubiera traído el dulce. No creo que estaría usted recibiendo esta noticia ahorita. Cocina tradicional mexicana, ejecutada a la perfección. El adobo, frijol, queso, todo, capeado. Muchas felicidades. Gracias, Che. Gracias. Sí, la decisión sí fue algo decepcionante. Unas tortas guasuntle. Ramar y yo, que casi hicimos el mismo platillo en el plato salado, que él también usó el filete, también hizo una salsa de frijol picante. Entonces, fuimos como los que más le metimos ahí, pues, empeño. Genia. Yo creo que sí puedo ir al balcón. No creo que esta vez me vaya a equivocar. Otra que me puso el menú completo, don Paco, mire. Pues, de ella sí está bueno. ¿Por qué dos cosas? Porque creo que los frijoles puercos es una preparación muy sencilla y me dieron ganas de hacer unos tlacoyos. Que estoy pesado. Tuviste tiempo, pudiste haber meditado, o sea, haber hecho un plato muy bueno. Y hubieras puesto a meditar, así, mira. ¿Qué es esto? Salchichas así picadas, así echadas nomás. Esto es un caldo de vaqueros, ¿eh? Gracias. De donde vengo yo, del rancho. Ese caldo de vaqueros lo preparaba mi abuelo todos los fines de semana. Bueno, eso es todo, gracias. Volvemos a insistir. Siempre piensen en un plato mejor realizado que en dos donde pierda a lo mejor la esencia. Sí, Che. Gracias. O sea, cuando hay eliminación de por medio, creo que pude mucho más atención, ¿no? Sí, Chef. El elemento principal en su caso era el frijol. Y, pues, no lo logro. Muchas gracias. Si hubiera hecho un capeado cualquiera, como los hace Berta, tiene tres platos repetidos con capeados. Y no le dicen nada porque es la empleada doméstica, pues, qué lástima que ella se sienta tan baja como para poder estar arriba sintiéndose lo mejor. Bueno, señores, ustedes seis se van a enfrentar en un reto de eliminación. Pueden venir por sus mandiles. Definitivamente un mandril negro es como la frase de Nietzsche. Lo que no te mata, te fortalece. ¿Kenia, todo bien? ¿Estás enojada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llegó otra vez el punto de mi vida de volver a fracasar. Ya no quiero fracasar. El servir unos frijoles puercos en Masterchef, pues, es por lo que usted está ahí. ¿Ok? Entonces, analice por qué está usted ahí. Sé perfectamente por qué estoy aquí. Sé que la regué y sé que no era el sabor correcto. Y sé que estoy en Masterchef y no debo de presentar esas cosas que presenté. Sí. En lugar de hacer berrinche, Kenia, y de tirar malas vibras y de enojarse y todas esas cosas, debería usted concentrarse en su trabajo. Sí, chef. Porque esas lágrimas no la van a llevar a ningún lado. ¿Ok? Ya estoy consciente de lo que hice y voy a mejorar. Ya no quiero fracasar. No pude lograr la escuela. Ya no quiero fracasar. Pues, concéntrense en lo que hace. Sí, chef. Si Kenia cambia su actitud, puede ser una rival fuerte, pero si sigue la misma actitud de derrotista, va a ser una rival fracasada. Voy entrando y me siento muy feliz, me siento de un ánimo diferente. Cerré ya ese capítulo de Kenia la chillona, Kenia la sensible y volví a retomar la que era yo antes. Eso qué bonita, te ves sonriendo, Kenia. Es que hoy voy a firmar un tratado de paz. ¿Con quién? Con el chef Herrera. Yo no estoy peleado con nadie. Pues, yo sí estaba medio peleada con usted y estaba enojada con usted. Ah, qué bueno. Entonces... Gracias, qué mal. Con esto voy a hacer la paz con usted. Aceptada. Gracias. Qué bonitos. Gracias, Chef. Gracias a ti. ¿Qué significa para ti, Kenia? Mi abuela cuando cocinaba siempre usaba paliacates y yo empecé a usarlos cuando cocinaba. Por eso traigo paliacates siempre y pues... el blanco era su color favorito. Prueba el mole por favor. Lo voy a dejar aquí. Todo loco. Está muy bueno. Ramar, Kenia, por favor, paren cinco minutos. Las reglas son las reglas y ustedes las están rompiendo. Dejen de cocinar. Oído, chef. Ya teníamos todo hecho, ya estaba todo listo, entonces... Se nos olvidó la regla y pues nos penalizaron. Kenia, Ramar, pueden empezar en tres, dos, ¡ahora! Estoy un poco preocupada, estoy un poco angustiada porque pues no sé si este día sea el último aquí en Masterchef. De verdad no me quiero ir. ¡Ay, no! Hola, chef. Vengo con esta ofrenda de paz. A ver, ¿qué estás haciendo y cómo te vas a ir de Masterchef? Ah, estoy jugando. Voy a hacer el pavo en su jugo con una salsa gravy, un puré de camote con piña. ¿No acaban de hacer eso ya otros participantes? No. ¿Quién hizo el puré de camote con piña? Maru y... La verdad es que yo no había escuchado que Maru había hecho un puré de camote con piña. Como que dije, oh, oh, hay que hacerlo diferente. Bueno, ya me voy, mándame un pesito. ¡Uh! Qué provocativo, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! Y de esa pistola conquiste a quien sea. Kenia, por favor. Ese platillo lo voy a pasar con mi mayor sonrisa, con mi mayor felicidad. Lo voy a presentar con mucha alegría. ¿Qué tenemos aquí? Le puse a mi platillo cacheta de aguajolotera y tiene un poco de relleno de los pavos navideños. ¿No tuvo suficiente con el picadillo del plato pasado? Muy lindo esto, ¿eh? ¿Es en serio o es mentira? Usted dígame, ¿cree que se ve bonito esto? No. Si no cree que se ve bonito, ¿para qué lo pone? Bueno, ya he hechole de dramas y vamos a concentrarnos en el plato, que somos cocineros, ¿ok? Y esto no es una telenovela. ¿Qué? A mí sí me compensa el sabor, ¿ok? ¿Ok? Pues vamos a balancearlo, a ver qué pasa. Gracias, chico. Errores en el plato porque no escuchaste, porque se repitieron elementos. Sí, chico. Tienes mucha sazón, pero te me pierdes en la lágrima, en el berrinche, en el coraje, en el drama. Y aquí el único drama verdadero va a ser que hoy salgas. Prometí que no iba a llorar más, que no iba a hacer más dramas, pero siento totalmente mi salida hasta la garganta por no decir una grosería. ¡Suscríbete! 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 Gracias.